¿Qué es lo que va a ver la mamá? Cuando decida dar en adopción a su bebé y yo pueda, pues de alguna manera, contarle una historia de mi vida y ella entienda en manos de quién va a dejar a su baby, ¿no? Y bueno, pues estoy en ese proceso, cosa que me tiene muy contenta y muy emocionada. Pues ahora sí que estoy abierta a la mayor cantidad de posibilidades, o sea, no estoy siendo tan selectiva porque lo que quiero es que llegue muy rápido. Y mientras más abra yo la puerta a que sea niña, niño y como sea, yo sé que lo voy a tener más rápido en mis brazos, ¿no? Primero voy a empezar por uno y ahí irle midiendo porque creo que se me va a juntar todavía con las grabaciones. Espero que llegue tan pronto que se me junte con las grabaciones de la novela que estoy haciendo ahorita y voy a tener que partirme en mil pedazos, pero ya me urge tener ese rush, estar en ese mood de mamá. Ya voy en el carro y de repente volteo a la parte de atrás y ya me imagino la carriolita y... ¡Ay! Se me aguada la voz y se me pone brilloso el ojo de la emoción. Te juro que estoy ya esperando ese momento como nada en mi vida. No hay duda alguna que lo que... Pues si por algo tenía yo que pasar por este proceso, por esta enfermedad, yo estoy segura de que ya ahorita ya no vale la pena preguntarse el por qué me sucedió a mí, sino decir, ¿para qué? Hay una razón por la que yo tuve que vivir por esto y pasar por esto. Dios no le da pan a quien no tiene dientes y yo sé que tenía que haber una razón y esa razón va a ser encontrarme con mi hijo. Pues vivir exactamente el día a día. Hay dos días en la vida que no existen, el ayer y el mañana. Vivir el hoy es lo más importante.